¡Música! Pues ese es mi pueblo, es el que está ahí al final de esta recta, al Campell. Volver al Campell para mí significa volver a mis orígenes. Quiero a esta gente, he nacido aquí, soy como ellos, siempre que puedo vengo, por eso agradezco esta oportunidad. Vengo, en primer lugar, pues desgraciadamente mi madre murió, está enterrada aquí, pero vengo también al Campell porque están mis amigos, me gustaría que conozcáis a mi padre, la casa donde nací, los sitios donde íbamos a jugar de pequeños, los sitios donde iba a bailar, aquí se podía bailar solo en la fiesta mayor. Me gustaría enseñaros mi pueblo, yo me siento orgulloso, siempre digo que este es el mejor pueblo del mundo. No tiene cosas especiales, pero claro, para uno como yo y para los que somos de aquí, pues todo es especial. Bueno, pues ya estamos en mi pueblo, esto es Alcampeñ, un pequeño pueblo, como dije antes, de la comarca de la Llitera, estamos en la provincia de Huesca, aunque somos muy vecinos de Lleida y de hecho las relaciones comerciales, incluso de ocio, prácticamente hoy son exclusivamente con Lleida. Cuando llego aquí, soy uno más del pueblo, aquí no soy ni Josep, ni Antoni, ni portavoz de Convergencia Unión, ni dirigente de Unión Democrática, soy simplemente Pepe o Pepito de la Sinda. Aquí se suele utilizar mucho el nombre de las casas de cada persona y en mi casa, como que mi abuela se llamaba a algún ver Sinda, pues le quedó casa de la Sinda. Por eso yo soy eso, Pepito o Pepe de la Sinda y os invito con mucho gusto que recordáis conmigo el pueblo y veáis un poco lo que es el campeño. ¿Qué ha, Isabel? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estamos? Esta es Isabel, la propietaria de un bar aquí en el pueblo. Y esta es su hermana María. ¿Qué tal, María? Ve. Sentaros, 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 sentaros. ¿Tienes olivias? Una olivieta. Aquelles que te donaba cuando... Es que en su bar siempre tomaba aceitunas, es verdad. No más no, más no. ¿Qué te quedaba? Voy a estar de aceitunas ahora. Es media tarde. Al final de esta calle, donde está el ayuntamiento, hay una especie de arco, donde ahora hay un pub allí hay un... Había antes un bar. O había antes un bar. Y ahora también está el pub. Ahora hay un pub, sí. O sea que esa casa ha sido siempre de bar. Cierra más tarde el pub que cerraba ella el bar, ¿eh? Y ahora hay música y ella no tenía música. Yo a veces le hacía enfadar a ella, que conste que le hacía enfadar en más de una ocasión, ¿eh? Sí, tanto. Pero era buen chico, era buen chico. Te hacía enfadar, pero era buen chico. Más demasiado bueno. No, hombre, tampoco. Ya lo eres demasiado también ahora. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 58. ¿50? No. Sí. 58. Yo no te contaba más que 50. Es que estoy bien. Hombre, indupendamente. ¿Verdad? Más que bien. 58, dice el 27 de marzo. Sí, levantarme. Gracias. Me ha dado mucho haberos visto. Sí. Venga. Yo también. Pepito. Que vais y ve. Vale. Estamos en una de las calles principales, ¿no? Que conduce de este bar al bar de la plaza. Y por tanto es una ruta que cuando los días de fiesta vas de bar en bar es obligada, ¿no? Hombre. ¿Qué es ahí? José María. ¿Qué hacemos? Muy bien. ¿Cómo estás? José María, de Casa Quilet, igual que yo soy de Casa Las Indas, de Casa Quilet. Somos de la misma quinta, de la misma edad. Sí, un mes. Un mes. Tú y yo. Y bueno. Y calvo los dos. Calvo los dos. Pero yo antes que tú, ¿eh? Eso sí, eso sí. Y vivía muy cerca, vivimos muy cerca. Bueno, yo ya no vivo aquí, pero de la casa donde yo vivía. Y recuerdo mucho, si te acordarás, en las siestas, en verano principalmente, que nos intercambiábamos. Los cromos. Los cromos y los tebeos. Qué viejos tiempos aquellos, ¿verdad? Ha llovido mucho, ha llovido mucho. Es cierto que en la fiesta mayor montábamos una especie de aquí, lo llamamos guariche, ¿no? Un sitio donde, bueno, se baila, bebías poncho. Y bailábamos y cuanto menos luz había, pues mejor para nosotros. Porque así con las chicas, pues lo que pasa es. Podríamos agarrarnos más, ¿no? Eso era lo que eran otros tiempos ya. Cuando ibas con las chicas y te dejaban poner la mano en el hombro y era mucho. Bueno, uy, 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 ya era pecado ya. No es como ahora que ya... No podías. No podías pasar de allí. Pues me ha ido mucho de verte. Igualmente. Y la familia, ¿todos bien? Todos bien. Sí, sí. ¿Los tuyos también? Sí, también. Venga, encantado de verte. Pues esto ya es la plaza mayor. Aquí hay gente conocida. Muy buenas tardes. ¿Cómo lo haces, Pepe? Mosén, hemos de hablar castellano. Se te saluda. ¿Qué tal? Y estamos muy honrados. Mosén Antonio, que él no sé si se acuerda, pero incluso llegó a darme clases a mí en Taparite. Sí, algunas. De San Paro. La jefa del bar. La jefa del bar. Bueno, la jefa es su madre, ¿eh? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y aquí su marido. Y su marido. Mi marido, ¿te acuerdas, Pepe? Estábamos en Lérida en un restaurante. Mi hijo tenía unos siete, ocho años. Estábamos, pues yo estaba de espaldas a la tele y mi hijo estaba acá en la tele. Y saliste tú en la tele. Y mi hijo empezó, ¡mama, el caballo! ¡Mama, el caballo! Y yo, pues bueno, me volví. Habrá que explicar qué es eso del caballo. Vale. Entonces, bueno, la explicación tuvo que venir después, porque una señora, yo lo hice callar, y una señora se levantó y nos puso verdes. Oiga, que está el señor Durán Ileida en la tele. Y aquí su hijo gritando, ¿qué es un caballo? ¿Pero esto qué es? Y entonces le tuve que explicar que era una peña y que él te conocía más o menos, porque era la peña de los caballos y tú eras uno más de los caballos. El nombre de los caballos viene en cierta medida porque como somos unos cuantos, siempre entrábamos en tropel las barras de los bares, pues entonces quedó lo de los caballos, ¿no? Me alegro mucho de veros. Bueno, esto que es la llave de la iglesia. Ah, sí. Mira, tú hablas abierto muchas puertas, pero nunca como el cura del campel que abre con una llave que tiene más de 200 años. ¿Alguna vez también he abierto yo la iglesia con esta llave, eh? Pues bueno, acuérdate, si alguna otra vez lo vuelves a hacer, quédense en eso. Muchas gracias. Mira, este es el ayuntamiento de Alcampell, ¿no? Es Casa de la Vila, que es el nombre que en catalán se pone a los ayuntamientos, ¿no? Que es la casa de la vila, quiere decir, la casa del pueblo, ¿no? Y aquí es un... Hombre, Pepi, ¿qué tal estás? Mira, hablando del ayuntamiento, mi alcalde, que es el alcalde de mi pueblo, el alcalde del Campeño. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aún me acuerdo de cuando hicimos el... te hicimos el ayuntamiento, te dices, hijo ilustre. El honor de hacerme hijo ilustre, sí. De año 2003. No, la verdad es que fue una noche muy bonita. Sigue siendo el único hijo ilustre que tenemos, ¿eh? Bueno, pues hay que buscar a algún otro. Hay que buscar a algún otro para que no sea el único. Hay alguno. Pues me acuerdo mucho de ese día, porque además, te acuerdas que estaba también Marcelino Iglesias, sí. El presidente de Aragón, que además es amigo común, aparte de que son los dos del mismo partido, pero es amigo común, ¿no? Y te acordarás que a mi madre ya estaba con el cáncer y, bueno, fue para mí una noche muy emotiva, porque hable mucho de los recuerdos de la infancia en el Campeño y de la familia y de mi madre. Y para nosotros también fue muy emotivo. Mucho de mi madre. Señor Durán. Mira, te llamo. Hombre, Gonzalo. ¿Qué tal? Caray, qué look. Hombre, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Se le saluda. ¿Cómo estamos? Este es Gonzalo. Y se hace uno contento de verle también. Es un poquito más joven que yo, como el alcalde, que también los dos son más jóvenes que yo, ¿eh? Sí, sobre los 33. No, 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 estás un poco más arriba, ¿eh? Estás un poco más arriba. Mira quién ha venido. Bueno, Durán. Bueno, me alegro mucho de verte, ¿eh? Me alegro mucho de verte. Y a ver si esta fiesta mayor nos... Espero no faltar. Venga. Venga, gracias por todo. Hombre, perfecto. Ana, hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Pues mira, he ido aquí a enseñar el pueblo del Campeño y pueblo. Ya está bien. Bueno, a estos señores no, a todos los que nos van a ver por la televisión en su día. Bueno, Gonzalo, éramos amigos de jóvenes. Además, él jugaba bien, pero yo no. Pero coincidimos en el equipo de fútbol que montó el Cura, a Monsencarlos. Fuimos también de campamentos. Y Ana, su esposa, ¿eh? Ana, su esposa. Nos vamos competir. La chica más guapa, una de las más guapas del Campeño, es la que luego... Nos vamos a contar unas batallitas de infancia, compañero. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Me alegro. Igualmente, hasta ahora. Tú fuiste muy pícaro. Sí, sí, muy claro. Tú te casaste a los 34. 34, exacto. Bueno, yo me casé a los 25. Pero yo fui durante muchos años pícaro, sí, es cierto. ¿Te acuerdas de casa La Compañeta? Sí, me acuerdo de casa La Compañeta. Las explosiones del carburo. Cuando hacíamos el agujerito en el suelo, cogíamos un bote de leche condensada, hacíamos un agujero, echábamos el carburo con agua y tapábamos. Y cuando ya hervía el gas, sacábamos el dedo y a veces, pues, te pillaba el dedo. Te pillaba el dedo. Subían más alto que el teclado. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es que en este pueblo teníamos pocas cosas que hacer para jugar y, por tanto, nos teníamos que inventar, pues, juegos caseros, desde las explosiones del carburo hasta ir por el término municipal y jugar a soldados y a ellos. Además, que tú siempre fuiste un poco líder, un poco organizador. Sí, organizador, sí. Porque nosotros los demás íbamos más a nuestra bola. Nosotros éramos malas perdidas todos, pero nosotros más. Su padre coleccionaba todos los recortes del periódico donde yo salía, los coleccionaba su padre. Y, aparte, se emocionaba mucho cuando te veía. Me acuerdo que cuando le veía me comentaba y, además, se metía con los que se metían conmigo. Ah, eso sí. Cuando yo tenía 14 años, 14 o 15, entonces mi padre con otro señor hicieron un cine nuevo. Yo trabajé en la obra de ese cine. Del cine tu padre, me acuerdo, de que tenía bastante faena con nosotros. Hombre, yo que hacía acomodador y, además, yo ya procuraba situar las parejas de mis amigos en un lugar discreto en el cine. En el rincón de la derecha. Para que podían hacer sus manitas y, por tanto, yo ya me ocupaba bien de... Y después igual me sentaba al lado de alguien de que me interesaba. Esta es la calle que conduce al cementerio, donde está enterrada mi madre, donde tenemos, vamos, enterrados a familias que desgraciadamente se nos van, ¿no?, ante todo lo que quisiéramos, ¿no? Pues sí. Y esta es una calle que has hecho muchas veces, porque, aparte de hacerla para ir a jugar, pues cada vez que hay un entierro, aquí, en el pueblo, es costumbre seguir y acompañar a la familia hasta el propio cementerio, ¿no? Bueno, este es el... mi colegio, ¿no?, es uno de los sitios más entrañables para mí, porque aquí me formé en mis primeros diez años de vida, aquí he jugado muchos ratos y aquí veo una persona que compartió conmigo la escuela. ¿Qué tal, Pepe, qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de verte. Igualmente. Estoy con el alumno, mira, mira, qué bien. Ella es Montserrat, que es de mi edad, fuimos al colegio juntos, además hicimos la comunión juntos, bailábamos juntos, y tengo todavía una foto del entoldado, que yo creo que todavía llevaba el traje de primera comunión bailando, porque no teníamos otros trajes, y por tanto el traje de manilerito de la primera comunión me sirvió para muchas fiestas mayores, o sea que... Un recuerdo que yo también la tengo y la guardo. En casa no daba para más, por tanto, ese traje lo mantuvimos durante mucho tiempo. Y hay una cosa que nunca he olvidado de la escuela, que cuando los americanos empezaron a ayudar a España, por tanto, me imagino que a partir del año 59, en los recreos, a la hora del patio, nos daban queso y leche en polvo, que había unos bidones tremendos. Aquella leche con aquella espuma. La ayuda americana. Aquella espuma, aquello era, bueno. Ah, mira, doña María. Hombre, nada de bonita, marido. Para mí siempre doña María. No, por favor, dime María. María. Ay, qué me alegro, va, Eureta. ¿Qué tal, cómo estás? Pero que muy bien. Esto es la maestra, la maestra por excelencia de Alcampeño. Además, ella es de Alcampeño. Sí, de Alcampeño. Y yo, claro, siempre la recuerdo ubicada a este edificio y a este colegio. Pues yo sé que te recuerdo a ti. Te recuerdo cuando te tenía en párvulos, y en primero, y mira si eras jovencito entonces. Claro, ya tenía cuatro años, ¿no? Pero ya demostraste lo que eres. ¿Por qué? Cuando yo les daba alguna explicación de lo que fuese, tú te recuerdo siempre que levantabas el dedito así. Sí. Bueno, mi madre, antes de venir al colegio, me había enseñado a... No, no te quites mérito. No, 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 el mérito de mi madre. Me levantaba siempre el dedo así, para atrás. Y entonces, me preguntabas, y ves, esto muy jovencito que eras, me quedó grabado, que, de lo que os explicaba, que cómo había sido, que el porqué de las cosas y todo, pero fíjate, pensaba yo tan pequeño, por eso no me extraña, que hayas llegado tan alto, tan alto, y ocupes un lugar. Gracias a mis maestros y mis maestras. Te he disfrutado, y que me honra que un alumno mío sea lo que eres, sea lo que eres. Muchas gracias, María. Te lo digo de verdad. Pues me alegro mucho, mucho de verte. Vamos a ver la escuela un poco, ¿no? Te enseño la escuela. Claro, Pepito, Pepito. Yo soy Pepito, ya lo he hecho. Bueno, también. Hasta luego. Venga, claro, María. Que te enseñó, te enseñó un poco, por aquí entraba a los chicos. ¿Por aquí entraba a los chicos? No, yo entraba por aquí. No, sí, no, sí, las chicas. No, pero entraba por aquí, las chicas. Las chicas por aquí. La entrada de las chicas, sí. Y esta era mi aula. Y ahora es la mía. Y yo recuerdo que me sentaba en la primera mesa, junto a, no sé si te acordarás, que era hijo de veterinario. Sí, Lito. Lito. Sí, sí, Lito. Que es hermano de Justi, que Justi, muy amiga mía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con Lito, que no lo he visto más, desde hace muchísimos años. Y te acuerdas que veníamos a la escuela... Con la leña. ...y ya se había que contarlo, cada uno con un trozo de leña de su casa. Y el día que no veníamos... Porque no había calefacción en la escuela y había que calentarla con lo que traíamos desde casa. Exacto. O sea, que era, no digo la miseria, pero estamos muy cerca de ello, ¿eh? Pues esta, esta, mira, esta sí que me trae recuerdos. Además, aquí no había estado desde que salí. Yo creo que desde los diez años que me fui, hacía cuarenta y ocho años que yo no había estado, sí. Y por aquí, antes te lo comentaba, yo creo que al final de este pasillo, que también había bidones de los de la leche. También, niñas y cosas, sí. Veníamos a jugar con niñas de nuestra época y nos escondíamos en algún bidón y hacíamos alguna manita dentro del bidón. Sí, de todo lo que se podía. Pero venía don Jesús, ¿eh? Ah, uy, si nos veía el maestro, las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. Exacto. Yo creo que el primer beso a una chica se lo di dentro de un bidón de queso, de leche, de leche de los americanos. No jugábamos al escondite, no te procurabas esconderte con una chica. Claro, no, sí. Y el primer beso fue dentro de un bidón. Y esta es la clase que debías ir también en otra. No, yo siempre en la primera. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Quién eres? Ah, ¿lo sabes? No. 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 Dame una pista. Ritozotes. Ah, no, se me lleva de por los dientes. Por los dientes. Pues acabo de decir que no te había visto. Si estaba sin dientes yo... No, pero en el hueco, sí. En el hueco. Sí, ostras. ¿Qué tal? Yo creo que hace... Pero, 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 bueno, pues 38 años o 48 años. 48, sí. Caray. Tú te marchaste a tu marita a estudiar y yo a Lérida. A tu hermana sí que la veo, claro. Sí, porque viene. Bueno, esto sí que es una sorpresa. Porque viene. Esto sí que es una sorpresa. Este era mi compañero Bupitre. Él era el número uno de la clase. No es verdad. No, 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 sí que es verdad. No, 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 no. Pues nos hacíamos competencia. Nos hacíamos competencia. Nos hacíamos competencia. Una sana competencia. Ya has ido a jugar a casa a tus padres, recuerdo perfectamente. Ostras, no te había visto en la vida. Un coño de año. Desde que salí de aquí. No te hubiese reconocido, ¿eh? No, ¿verdad? Eso sí que es una sorpresa. Bueno, que me ves y porque ya como sabes que soy calvo ya... Las primeras picardillas creo que me las enseñaste tú también. Caray, el adelantadito. Y el primer cigarro también me lo fumé contigo. ¿Tan jóvenes ya fumados? En el plot de Turrén, sí. ¿Ah, sí? De esos imacuos. Pues debió ser uno y ninguno más. Fueron unas caladas. Porque yo... ¿Un cigarro repartir en tu medio? Yo creía que había empezado a fumar así de brutadillas a los 13, 14 años. Pero veo que no. Veo que antes. Caray. Y la regla. Yo me acuerdo que una vez don Jesús nos pegaba con la regla en la mano, para la mano, patapam. Eso sí que me acuerdo. Y de rodillas también nos ponían. Y de rodillas. Y alguna vez con los brazos en cruz. Exacto. El tópico, ¿no? Los brazos en cruz con los libros en la mano. Libros en cada mano. Sí, sí. Y más de una ocasión nos pusieron a los dos con los libros en la mano. ¿Por charrar una miqueta? Por charlar, por charlar, por charlar. ¿Qué tal, papá? Hola. ¿Qué tal? 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 Este es mi padre, que me imagino que nos parecemos conmigo mejor a la raza porque soy más alto, pero bueno, somos muy iguales, ¿no? Y esta es nuestra calle, la calle donde nací yo y la calle donde vivían mis padres, lógicamente, ¿no? Mira, aquí tenemos a doña Carmencita, Carmencita. A la vecina. Hola, Pepito. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué cosa? Hay que hablar en castellano, ¿eh? ¿Qué cosa que vienes por aquí hoy? Pues vine a verte a ti. Ay, pues muy agradecida. Esta calle que llevara muchos recuerdos, ¿eh? Voy a enseñar mi pueblo a toda la España que nos ve a través de televisión, vamos, para el programa. Cuando eras pequeño, yo que vivía en esta casa, y te llamábamos porque eras muy bueno, no tirabas piedras a los perros, ni percibías a los gatos. ¿De verdad o no? De verdad. Ah, o sea, ¿sabes que era ironía? No, 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 era verdad. Y te llamaban para darte caramelos. Y si te dábamos dos o tres, solamente querías uno. O sea que eras muy presente de pequeño. Y creo que lo continúas siéndolo. Continúas siéndolo, continúas siéndolo. Cuando se murió mi marido, que estuvo ingresado en Arnau, tú viniste 15 días seguidos. Y yo eso le he agradecido muchísimo. Sí, pues a esas que yo le quería mucho. Y la alegría mía la he impuesto yo a mis hijas. Que a esas que yo le quería mucho. Para que yo te quisieran siempre. Que cuando se puso con la política lo supimos por el marido de ella. Y un día subo y me dice, ya sabes que Pepito está en Alemania. Digo, sí, digo, he ido por un asunto del juzgado. Dice, bien, dice, de la política. Digo, ¿cómo de la política? Entonces fue cuando supimos que había entrado en política. Eso hace muchísimos años. Sí, al principio. Bueno, Carmencita, guapa. Me alegro mucho de haberte visto. Bueno, de guapa nada, ¿eh? No, de guapa estás guapísima. Me alegro mucho de veros a todos. Tremendo. Pepito, encantada de poderte volver a salud. Hasta la próxima. Muy bien. Y cuida de los periquitos. Y esta es la casa donde nací. Y esta es la... ¿A qué dormía yo? Aquí dormí, estuvo ahora de mayor. Y aquí estaba, durante un tiempo estuvo... Mi padre era... La caja de ahorros. Por las noches, como que había habido algún robo en algún pueblo vecino, yo cuando oía un pequeñito ruido pensaba ya que estaban intentando entrar a robar en la caja, ¿no? Y no dormía alguna noche. Y esta parte había una tienda que tuvisteis... Mis padres tuvieron un tiempo. ¿Quién la compró la casa? Está un familiar de los del bar de... de allá de la carretera. El bar Carlos. El bar Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Podemos pasar? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Tú eres el nuevo propietario de la casa donde yo nací. Eso hice. Bueno, eso hice. Así es. Está en su casa. Pasamos. Bueno, esta era la casa. Esto era el comedor. Aquí teníamos el comedor, ¿no? Aquí había una pared que dividía desde la cocina. Que teníamos la... La cocina que era la cocina económica. La cocina con leñas. Sí. Pero el fregadero es el mismo, ¿no? Sí, el fregadero es el mismo que estaba entonces. Y aquí yo recuerdo, en este rincón, a la tía Nieves, a la ciega, sorda, sentada aquí en un balancín, en una silla, y escribiéndole cosas en la mano, sí. Y este ruido de las campanas, como es muy característico de aquí, que está la iglesia al lado, también me recuerda mucho mis tiempos en esta casa, ¿no? Y me acuerdo especialmente de una noche de reyes, que además ya recuerdo quién fue el rey mago, que me trajeron carbón, porque fui a una era, que hay en la ciudad del pueblo, era Frandoles, donde había, debe haber todavía, no lo sé, un pozo, y a mi madre no le gustaba que yo fuese a esa era. Te llevaba bastante. Te llevaba sujeto. Y entonces me trajeron carbón los reyes malos, me acuerdo perfectamente, sí. Y aquí la habitación tuya. Esta era mi habitación. Recuerdo que tenía aquí la cama, tenía aquí una mesilla de noche, y aquí debajo estaba la caja de ahorros. Esta habitación la he vivido muchos ratos, ¿no? He leído muchos TVOs, he leído libros, he leído cuentos. Y en la Ziki, ¿no? Donde dormían mis padres, ¿no? Sí, él y la hermana mayor nacieron aquí en la alcoba. ¿Y la pequeña? Y la pequeña nació en esta. Y recuerdo que cuando nació la pequeña, yo creo recordar que me enviasteis unos días a la liter, la finca donde tenían los abuelos, debajo de Tamarite, entre Tamarite y Alto Ricón. La partida Fenollet. Porque entonces, eso de que los niños venían de París o venían de la cigüeña era sagrado, ¿no? Por lo tanto yo no podía enterarme de que de la barriga de mi madre salían mis hermanas. Bueno, estamos en el patio. Aquí tenemos muchos ratos muy buenos, por las noches en verano, cenábamos aquí, toda la familia. Mi madre, que hace ahora cuánto murió, el año 2004. Seis años, el día 25 de este mes, ahora los seis años. Le ayudaba en la tienda, cuando teníamos la tienda, le ayudaba también, muchos ratos. Y ella también padecía mucho por él, le ayudaba a hacer los deberes. A mis hermanas dicen que las hacía enfadar mucho, no sé si es verdad. Más que a la mayor, a la pequeña, no tanto. Dice que alguna vez corríamos por aquí por la mesa del comedor, uno detrás de otro. Y por aquí fuera también. Pero ¿quién persigui a quién? ¿Yo a ella o a ella a mí? Tú, tú. Yo persigué a ella. A ella y a alguna de sus amigas, por hacerlas enfadar. Bueno, recuerdos de la vida, pero afortunadamente, mira. Que no se pueden olvidar. Nos faltan algunos, pero seguimos. O sea que por muchos años. Mi padre tiene noventa, no hay, no veintis, no veintis, ochenta y seis. Los lleva muy bien. Bueno. Y por tanto, está muy bien. Ahora se dedica a la historia, está haciendo la historia local. Me va muy bien, porque tengo esa ilusión, al estar solo, me ayuda a vivir. Algo hay que tener en esta vida, hay que tener una ilusión, si no, no. Y que así sigas, durante muchos años. Bueno, os voy a presentar a dos amigas, Rosita y Pili, las dos son maestras. Rosita era amiga de mi hermana Arminia, de mi hermana mayor, por tanto. Y Pili también era, y sigue siendo amiga de mi hermana, es de la cuadrilla de amigos de mi hermana. Con ella salimos un tiempo, y bueno, algunos meses, ¿no? Pero ahora es cuando hacía la mini, cuando estaba saliendo contigo. Porque yo recuerdo que me iba, muchos domingos después de dejarte, me iba a Zaragoza. Pasabas por Huesca, me dejabas, algunas veces íbamos a cenar. Sí. ¿No te acuerdas una vez que fuimos a cenar? Que te enfadaste mucho, ¿eh? Ah, sí, a ver, ¿cuándo? Porque, pues que fuimos a cenar, te fumaste un purito después de cenar, y nos lo trajeron en una caja. Y cuando el señor se fue y dejó allí lo de la caja de los puritos, yo cogí la pinza que se abre. El puro. Y sí, me la puse en el bolsillo y no te dije nada. Y cuando ya nos fuimos en el coche, hice la graciosidad de, mira qué he hecho. Y te enfadaste. ¡Buf! Siempre has tenido mucha conciencia tú, ¿eh? Te enfadaste. Es que esas cosas no se hacen. Bueno, pero teníamos una edad, yo tenía 20 años. Bueno, después compensaste. Bueno, después las cosas han ido como han ido. Siempre, siempre. No, después lo has compensado en todo. Pero en aquel momento me acuerdo que me regalaste un muñeco. ¿Un peluche? Un peluche, sí. Un peluche muy gracioso. Siempre ha sido muy, muy dandy. Muy dandy. Muy dandy. Oye, y lo de Ligar, cuando se bajó a la herida, que era el soltero de oro. Bueno, a partir de... Yo me iba quedando soltero, me iba haciendo mayor y me iba quedando soltero, ¿no? No, pero... Ahí empezó esa época. Ahí empezó, luego salíamos también por Monzón. Sí, íbamos a las discotecas, había venido a Félix Monzón. Con las discotecas, había venido a Félix Monzón. Eso ya dejaste, ya habías dejado a Félix, entonces. Sí, también habíamos hecho las discotecas de Minázaro y Monzón también, cuando salía con ella. Sí, bueno, sí, nuestro fue una cosa de encontrarse en un momento y volver a reencontrarnos un poco de... Tampoco no fue nada serio, ¿no? Cosas de... Cosas de juventud, exacto. Cosas de juventud. Ahora vamos a ir a ver a mi amigo José Nadal, que tiene una granja de cerdos. Y al mismo tiempo recuerdo mi infancia, porque hoy iba cada día, subía y bajaba del Campella Tamarite, de los 10 a los 15 años, a estudiar en el Instituto de Tamarite, en el bachillerato, ¿no? Por tanto, es un paseo para mí agradable que me recuerda a la bicicleta a otros tiempos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Nadal. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, hombre. Aquí, recordando viejos tiempos. Este caballero es José Nadal, lo llamamos todos Nadal, es amigo de la peña de los caballos. Él todavía sigue siendo soltero, él es un soltero de oro, ¿eh? Sí, bueno. Es un soltero que nunca se quiere casar, siempre busca la mejor. No se sabe nunca lo que es bueno. Siempre se enamora de Kim Basinger y cosas de este tipo. No sé tanto. ¿Qué? ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Sí, bueno, sí. Vamos, 1700. 1700. Tranquilos. 1700. Este lo vamos a coger. Ya están seguros de que nos va a coger. Este pesa mucho, ¿eh? Y se ponen todos nerviosos. Espera. ¿Y este cuánto pesa? Cógelo. Este está sobre unos 15 kilos o por ahí. Vamos. Aquel está ya, aquel está 18 kilos o 20. Pues nunca nos has invitado a un cochinillo de estos. Y hay que tomarlo. No le hagas sufrir. No hay que hacer sufrir los animales. ¿Lo pones así, eh? Sí, sí. No chilles, no chilles. No chilles. Agápa la... Cógelo así. Sí, pues no va a escapar. No, cógelo a la petita. No le hagas sufrir nada. Pobre animal. Imagínate, ¿eh? Cuando íbamos de discoteca, Binéfaro o Monzón a ligar, si dejamos ahí... Pero ahora no podríamos ir, ¿eh? Con la más guapa, tú? Hombre, siempre no. Siempre querías ligar con la más guapa y con la más alta. No, eso... Siempre escogías la mejor. Bueno, siempre me han gustado las altas, pero bueno, pero tampoco, tampoco no pasa nada. Bueno, bueno. Si yo os facilitaba a todos los ligues. Algo caía, algo caía. Si yo intentaba hacer un paquete para todos. Oye, pero estos se van a guardar mi bota, ¿eh? Ya, la respuesta... Les ha gustado la bota nueva. Debe tener algún tipo de producto que les debe estar todos la mía en la bota. Es que estos nichos, estos los cerdo, tienen la fuerza en el morro. Ya, ya, ya. La fuerza tiene en el morro. Venga. Voy a determinar los trabajos que hago hoy con el tractor. Ah, pues déjame ver si me acuerdo yo de mi época, de cuando ya había algún tractor. Porque yo estudié en bachillerato, ¿te acuerdas? ¿En Tamarite? Sí. Que era una especialidad técnica. Y que teníamos una de las asignaturas era conducir el tractor. Hace muchos años que no he montado uno. Bueno, pero este es de la época de... Este ya es la época de cuando éramos jóvenes. No, de cuando éramos jóvenes. Cuando teníamos 14 años. Esto es más viejo que tú, que ya es ser viejo, joder. Bueno, vamos a ver un amigo nuestro, mío personal, Enrique. Enrique es una persona ciega. Se quedó ciego a los 7 años a raíz de una enfermedad. Es una persona muy vital. Es una persona muy querida en el pueblo. Enrique. ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te cheques, no. ¿Hombre? Todo bien. ¿No tienes una silla por aquí para asentarme, yo? Sí, sí. ¿Dónde la tienes? Ahí, ahí. Tengo varias. ¿Y tienes la guitarra también a punto? Sí, sí. Echaré una canción y todo. Ah, sí, caray. Sí, hombre, sí. ¿Dónde pones ahí? ¿Qué tal? ¿De aquí? Pues ya lo ves, como siempre. Mejor, bueno, pues vamos marchando. ¿Y tus piernas? Tus piernas, pues, no tengo dolores, pero sentado no. Eso vale mucho. ¿Y en la iglesia sigues cantando o ya lo dejaste...? Bueno, canto alguna vez, pero muy poco. Alguna boda, mira, un día estuvimos a cantar con el cura una boda a la herida y cuando salíamos pasó un coche y nos dio un golpe por atrás y dimos vuelta de campana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero lo has explicado? Sí, sí. Y dijo el cura, ya estamos muertos. Y yo le dije, pero yo diría que no. Tú de coches tienes otra anécdota, que cuando ibas con Alberto, que Alberto es un amigo común, llegaste aquí al cruce del reggae y te preguntó, ¿viene alguien por la derecha? No, tira, tira, que no viene nadie. No os habéis pegado tortas de casualidad. No, no, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y no te acuerdas también cuando íbamos con la orquesta...? ¿Torrente? Sí, torrente. Los enchufabas los altavotes y yo me quedaba... Estaban tocando en medio de la plaza, yo los enchufaba a la luz y se quedaban sin poder tocar y no sabían de dónde salía el problema hasta que me descubrieron y se enfadaron conmigo, pero era un día de fiesta. ¿Por qué hemos pasado tantas horas, tantas horas juntas? Cuando estuvimos en Madrid te hice una jugada, no sé si te acuerdas, que teníamos dos habitaciones conjuntas... Ah, sí, sí. ...con una puerta... Sí, hombre. ...y tú estabas en calzoncillos y te acompañé. Y digo, esta es tu habitación. Y te metí en el pasillo, en calzoncillos, ¿no te acuerdas? Si llega a pasar alguna moza ese día igual te casas. Oh, pero... Aquí, como le veis, he tenido novias, ¿eh? Y ha sido él quien las ha dejado. ¿Por qué dejaste una novia, a ver? No, hombre, porque el destino era ese. Ya no quiere explicar la verdad. Eso. Ya no se atreve a explicar la verdad. Eso sería muy largo. Pero te quiero cantar una canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué quieres que te acerque la guitarra? Oh, yo sin guitarra no hago nada. No, pues para que te acerque la guitarra. ¿Siempre la tienes preparada? Siempre, hombre. Esta guitarra... Eso tengo para esos casos. Este caballero es un cantador muy afamado, ¿eh? No, hombre, sí. Yo voy a cantar una. Lo que digo dura en Lleida Ya te lo puedes creer Nos sentimos orgullosos De que seas de Alcanté Que seas de Alcanté Lo que digo dura en Lleida Bueno, aquí estamos en el campo de fútbol de la Alcampell. Actualmente está en preferente aragonesa. Es decir, da un paso de la tercera división. No hemos quedado mal esta temporada. Creo que hemos quedado los séptimos. De hecho, Alcampell ya está en tercera división. Lo que pasa es que no es un poco grande Porque con 700, 800 habitantes Estar en tercera división Fue un milagro Que a lo mejor vuelve a producirse. Pero realmente es muy difícil, ¿no? Un campo muy bonito. Es un poco pequeño Pero cuando vino el Barça aquí Curis, por ejemplo, se enamoró de este césped Y dijo que era un césped Que le gustaría tener para el campo del Barça Realmente está muy bien. ¡Hombre, Noguero! ¡Hombre! ¿Don Joaquín? ¿Qué tal? ¿Has visto qué campo tenemos? Hombre, el mejor del mundo. Aquí hemos tenido de todo, ¿eh? ¿Cuándo vino el Barça? Bueno, en el Barça yo creo que nunca había tanta gente No había nunca tanta gente Como el día del Barça Se tuvo que poner todas esas fajas que hay ahí Para parking Sí Y la gente estaba todos emocionados Curis, además, estaba enfermo Ah, estaba enfermo Y se levantó la cama especialmente para venir aquí al Campé Pero creo que tenía miedo de que pensaba Que íbamos a jugar en una faja de esas Y se encontró con un campo extraordinario Con un nudo La verdad es que fue muy bien Hubo gente de todas partes Yo creo que es el día que hizo más dinero el club Sin duda alguna Que nos hace falta Que gracias a ti Porque te preocupas de buscar la publicidad Te preocupas de todas las cosas La verdad es que sí Y si no, pues el presidente es amigo mío Y quiero este pueblo Pues hago todo lo que puedo Para que podamos tener fútbol Pero a veces hay más jugadores que espectadores ¿Cuántos han metido? ¿10 el Barça? 10-0, 11-1 No sé si llegamos a marcar Se comportaron No sé si marcamos el gol del honor Los chavales se comportaron La Venezuela entre el 10-0 y el 11-1 ¿Tú has jugado fútbol? Yo muy poco Yo de jugador Yo jugaba pero Tú eras algo mejor que yo No, no, no Pero vamos He visto fotografías Pero vamos He visto fotografías del equipo cuando yo estaba Que todos iban con la camiseta del club Rojo y blanco Rojo y blanco Y yo iba con la camiseta del Barça Lo que significaba Que a mí no me dejaban jugar Que estaba allí de reserva Pero que me dejaban Y recuerdo además Yo jugaba habitualmente de extremo derecho Y que alguna vez Estaba corriendo en la punta Pero el balón se me había quedado aquí No, el balón se me había quedado Yo seguía corriendo Tú corres Tú correr Yo correr sí Pero con el balón fatal Yo creo que los buenos dos estemos Ahí están Los pilares del fútbol Del fútbol campeón Las torres gemelas Ya veréis que son altos, altos, altos Como las torres gemelas de Nueva York A ver, que no os carguéis el aparato Que no os carguéis Para, para, para Para Bajad para que se os vea la altura Que hemos hablado de torres gemelas El derecho y el izquierdo Uno al otro Venga Nadal Que estás ya un poco ¿Qué tal? Venga ¿Cómo estamos? Bueno, son dos amigos Este ya lo conocéis Porque hemos estado en su granja esta mañana Es el presidente del club del Alcampelle Y este es Tono Otoñín Y son los dos de la peña de los caballos Y les llamamos las torres gemelas Porque evidentemente Son los dos torreones Que aguantan Pero ellos sí que juegan al fútbol Nadal era un extremo izquierdo tremendo Este no Este no Este la pelota en el cocido Como decía Joaquín Ahora es el sustento El presidente El presidente del club Es el que me dice a mí Oye Josep Pues Pepe No me llaman Josep Sino Pepe Hay que buscar más publicidad Que los jugadores son muy caros Y aquí entre todos intentamos arrimar el hombro Estoy capacitado Para llevar un equipo Aunque fuera de Barcelona o de Madrid Uy Para, no, para, para Bueno, bueno, bueno ¿Y qué quieres que busquemos? No, 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 no Espera, espera No, no, no Yo no hablo de dinero De dinero ahí no Pero por lo que hacen los presidentes Y eso yo creo que también haría bien Porque todos los años que he estado en tercera división Lo hicimos muy bien Te tendrías que casar con la duquesa de Alba No, no Espera, espera Para tener algún título Te tendrías que casar con la duquesa de Alba Porque si no, no ganarías nada Bueno, vale Pero las cosas se hacen trabajando Y hacen los días Bueno, Nadal Aquí tenemos un regalo Para que se lo entregues al amigo Durán ¿A mí? ¿Para mí? Sí, sí Vaya, claro Bueno Y esto se lo entregaré yo Tú le entregas uno y otro Esto es una corbata para mi colección Hombre, es para tu colección Hombre, hombre Hombre de la Unión Deportiva Ostras De la Unión Deportiva Nadal, esto sí que es una corbata Hombre Bien, eh Esta sí que es para la colección Esta sí que va a ocupar un lugar preferente Esta no tenías ninguna Caray Porque corbatas no tenéis habitualmente, ¿no? Hombre, bueno, eh Vaya Como colaborador al club Yo creo que menos que... Pues yo hago lo que puedo No merezco una placa Nosotros nos limitamos a nuestras posibilidades Señor presidente y amigo Muchísimas gracias Espera, que voy a... La corbata me gusta Joder Té un rique, pero no Hombre, es una corbata Eso está bien Es bien legal Ahí están los colores de azul Rojos y blancos Un corbatazo Hay que... Hay que... El próximo año hay que subir de categoría Yo me pongo la corbata El día que suba de categoría ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Don Michelangelo ¿Cómo estás? Bien y vos? Un abrazo Don Michelet ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Sentaros, sentaros Son dos amigos Y es diputado Y es diputado en la Diputación Provincial de Lleida Es un poco uno de mis hijos políticos ¿No? Porque empezó de muy crío Estando yo en el colegio mayor de los franciscanos Él estudiaba bachillerato ¿No? Debías estudiar Yo estaba en carrera Yo estaba haciendo la carrera Y él empezó de muy joven también Militando en la Unión Democrática Bueno Y estos son tus orígenes Lo cual es un orgullo Que no hay que perderlos Exactamente No hay que perderlos No me olvido del Campeñ Lo llevo en el corazón Y políticamente Siempre digo públicamente Que si algo debo a alguien Es a la gente de Lleida Allí empecé a nacer como Personaje o personajillo político Y por tanto yo debo mucho a Lleida Y estaré toda mi vida agradecido a Lleida En ese sentido Era un empedernido lector de prensa política De las revistas Que en aquel momento eran revistas De la oposición al franquismo Entre ellas Cuadernos para el diálogo Exactamente Y de ahí pues nació mi vocación Demócrata cristiana Y así empecé Porque yo no tenía Conciencia catalanista Ni sabía que era la Generalitat Ni sabía quién era Terra de ellas Ni por supuesto Sabía quién era Unión Democrática Vamos con muchísima gente Que vivía en Cataluña Exactamente Es decir Y yo no era de Cataluña Que venía de aquí Por tanto mucho menos Pero vamos La gran mayoría de ciudadanos De Cataluña No tenían esa conciencia Y a partir de ahí Pues bueno Hemos empezado Una aventura Los primeros movimientos políticos Fueron muy complicados Como difíciles No contábamos con medios De ninguna clase Había que improvisar Buscar furgonetas de alquiler Ir con las galletas Con brochas Brocha gorda Ahora se contrata a todo el mundo Todos los partidos contratan El colgar carteles A empresas publicitarias Entonces yo recuerdo Que por la mañana Hacía de medio de gerente De la campaña También No, de gerente del todo Después teníamos un jefe de prensa Después íbamos a montar los mítines Y con el pintor Con Eduardo Arbonés De Lleida Colocábamos el atril Preparábamos el escenario Hacíamos el mítin Yo de telonero Después venía Simeon Miquel O algún candidato Después desmontar el atril Y por el camino Bajar a Lleida Y ir pegando carteles Así es Cómo han cambiado las cosas Marina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Más o menos verte Igualmente Siéntate Os voy a presentar a Marina Y os voy a presentar El sitio donde nos encontramos Marina es A mí, a mí Desde la infancia Éramos más o menos De la misma pandilla Sí, sí, sí De la misma pandilla Y por tanto hemos hecho Travesuras juntos Exacto Y aquí jugábamos Entre otras cosas Pues a saltar esta fuente Sí, bueno Es que, a ver Me acuerdo que había Y apuestas que se caía Y además los chicos Acuérdate que teníamos La mala costumbre De bajar aquí Al final de la carretera Sí, que estaba el Sí, el coche de línea El autobús de línea A ver qué chicas venían de Barcelona De familiares en Barcelona A otros sitios Sí, sí Para ver si había Alguna bailadora distinta De las del pueblo Que a las del pueblo Ya no tenías demasiado vistas ya Se enfadaban Porque creían que era Un cierto menosprecio Exacto Y quizás tenían razón Aunque no era menosprecio No, no, no Natural, no Que pasase esto De que los chicos Yo creo que las chicas También esperabais Hombre, también También Venían de fuera Los chicos Éramos más atrevidos Y bajábamos a pie De autocar A ficharlas Ya, ¿no? Sí, sí Pues aquí hemos vivido Muchas experiencias Exacto Hemos bailado Hemos jugado Vamos, hemos pasado años Y ahora además Los dos somos miembros De la peña de los caballos Exacto Nos hemos reencontrado En la peña Buenas tardes caballos Buenas tardes Señor Durán ¿Qué tal? ¿Dónde vais? ¿Dónde venís? ¿De dónde venís? De la fuente De la fuente Hemos subido a pie Desde la fuente De la fuente ¿Y qué tal? Bueno, esto Fijaros que es el símbolo De un caballo Que nos lo regalaron Allí tenemos un carro Que es nuevo Y la próxima fiesta mayor Algún caballo Tendrá que tirar de este carro Espero que no me toque a mí Y este es el eslogan Que la peña de los caballos Ha querido caracterizar Al campeño Al campeño La Ibiza del secano Y ahora vamos a intentar hacer Algo muy difícil Que es Allioli Ajo y aceite Con Nadal Ya sabéis Una de las torres humanas De nuestra peña Las torres gemelas Pero en este caso Una de ellas no va a hacer nada Y aquí el experto El experto en Allioli Es Nadal Que por cierto Para hacer Allioli Necesitamos Que la gente no hable mucho Incluso que no nos miren Porque tendríamos que irnos Allí a un rincón Pero bueno Vamos a hacer una excepción Si no sale bien Es culpa tuya Porque yo lo único que voy a hacer Es dedicarme a echar Como siempre El aceite Empieza a darle Al mortero Empieza a darle A los ajos Y después le damos A los huevos Y yo voy tirando aceite En Nadal Es políglota Le llamamos Natali Entre otras cosas Porque uno de los idiomas Que domina Es el italiano Veréis que es un auténtico Crack Crack del italiano Lo habla por la perfección Y lo vamos a hacer Un ensayo Buenas tardes Amigo Natali ¿Cómo se encuentra Puesta ser aquí? Buenas tardes Amigo Chuseppe En estos momentos Son un poquitín complicados Complicado ¿Cosa fai? Aquí tengo un amigo Antonio Que está un poco Como se dice en italiano Un poco percuso Un poco qué? Percuso Percuso No he capito bien Pero capisco Cual el senso De esta palabra Había visto Que es un políglota Domina el italiano La perfección Estoy seguro Que ningún italiano No se entendería Ni él ni a mí Pero bueno Con nosotros aquí Lo pasamos bien La entrevista ha sido corta Pero no da más tiempo Pero a veces estamos Medio hablando italiano No se le entiende nada Pero estamos Medio hablando italiano Ahora a partir de ahora Silencio muchachos No, no Vayan hablando Empiezan los artistas Yo creo que para que salga La Ligoli Tendríais que ya hablar Un poco Ya está ligado Ya está ligado Ya está ligado Ya está ligado Muy bien 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 Bueno Vamos a hacer un brindis Con agua a todos Por el campeón Y la peña escabal Por todo el pueblo Que es un pueblo Coñorado Marqués Marqués de Pota No es que sea Marqués Una vez Arzallos En las Borges Blancas Le presentamos como Marqués de Pota Y Arzallos dijo Estalentísimo Marqués Se lo tragó Se lo tragó Es el sobrenombre Es músico como Enrique Y Beethoven Beethoven No está sordo como Beethoven Pero toca al oído No está sordo Pero toca al oído Él toca el violín Y él toca la guitarra Y para mí Es otra de las sorpresas importantes De esta estancia en el campeño Y ahora cantaremos Ahora cantaremos Bueno hombre Además tenemos a Enrique Que también puede comer en la guitarra Y juntos haremos Venga Estos cantaron en mi boda El conjunto que amenizó Cuando yo me casé Que fue un día inolvidable Que nos divertimos La gente bailó Y todos mis amigos que vinieron No les podíamos echar de casa Porque estuviéramos bailando Hasta las tantas de la madrugada Y vosotros fuisteis Los auténticos animadores De la fiesta Música De la vera, vera, vera De San Juan A garrotín A garrotín A garrotín A garrotín A garrotín De la vera, vera, vera ¡Viva! Este es un final de fiesta que ha valido la pena con todos mis amigos, las personas que han intervenido en el programa y otras que forman parte de la Peña als Cavalls. Para mí me han ofrecido ustedes, o me habéis ofrecido, la posibilidad de venir a mi pueblo, que es, como dije al principio del programa, mi origen y del que no voy a renunciar jamás en la vida. Y les agradezco a todos los que han participado y a todos vosotros que habéis hecho posible este programa, que espero que haga quedar bien como se merece mi pueblo, que es el campeño. Muchas gracias a todos. Ahora que feliz me siento, óigame compad, me muero de sentimiento. Óigame compad, ahora que feliz me siento, óigame compad, me muero de sentimiento. Óigame compad, ahora que feliz me siento, óigame compad, me muero de sentimiento. Óigame compad, ahora que feliz me siento, óigame compad, me muero de sentimiento. Óigame compad, ahora que feliz me siento, óigame compad, me muero de sentimiento.